¿Cuántas personas empezaron este año con resoluciones, con metas de año nuevo y ya ahora en agosto dejaron de hacerlo hace 3 o 4 meses atrás? La mayoría de las personas que no tienen éxito en la vida es porque se rindieron antes de tiempo. Yo no me voy a rendir hasta que yo lo logre. Yo no voy a renunciar hasta que mi meta no se cumpla. Y eso es una mentalidad, eso se vuelve un hábito. El no rendirte hasta que se te dé, te acostumbras a eso. Bienvenido a otro episodio más de Ganando Siempre. Ah no, va a ser ganando a veces. Estamos felices, contentos, agradecidos por todo el apoyo. No olviden que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten todo este contenido con alguien que a lo mejor le pueda funcionar, que le pueda ayudar. Lo único que hacemos en estos episodios es hablarles de cosas que me han funcionado a mí. Y si de alguna manera u otra lo puedo compartir con ustedes y puedo añadir valor a sus vidas, estoy cumpliendo mi propósito. Hoy les vengo a hablar de un tema súper importante que a mí me cambió la vida. Y lo quiero hacer con una historia bien interesante. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido el hábito de abandonar cuando estamos frente a un fracaso temporal. Todos en esta vida. El que me diga a mí que no empezó algo y no lo dejo a mitad, tengo mis serias dudas. Ahora, yo quiero que tú sepas que esa es una de las razones más comunes de que las personas fracasan en la vida. Empiezan algo y lo abandonan. Ese hábito de siempre abandonar, de empezar algo y abandonarlo, te puede estar a ti volviendo en una persona no exitosa. Ahora, hace un tiempo leí un libro impresionante que me cambió la vida, que contaba la historia de esta persona. Él se llamaba E.V. Darby. Hubo un tiempo en los Estados Unidos, hace muchos años, estamos hablando de los 1900 y pico, que había algo que era la fiebre del oro. La gente creía que iban contra el oro y buscaban oro y cavaban minas. Eso fue algo impresionante. Para aquel momento se creía que se podía sacar más oro de la tierra que de las ideas de los seres humanos. Hoy en día sabemos que eso no es así. Sabemos que las ideas de personas han producido más dinero que el mismo oro que está en la tierra. Pero ese no es el tema, ese no es el punto. Está este caballero con su tío y su tío le pega la fiebre del oro. Vamos a buscar oro y vamos a encontrar oro para hacernos millonarios. Ahora, lo curioso fue que ellos llegaron a un lugar y después de muchos meses de trabajo, adivinen qué? Encuentran una pepa de oro. Ahora, dijeron, espérate, puede ser que estemos ante una beta de oro gigantesca. Ellos la tapan y vuelven a su casa, ¿verdad? Donde ellos vivían y hablan con todos los vecinos, con todos los familiares, con todas las amistades porque se necesitaba herramientas para poder extraer ese oro de la tierra. ¿Y qué hicieron las personas que lo conocían? Le empezaron a dar su dinero, ¿verdad? El poquito ahorro que tenían, le dieron ese dinero a Darby y a su tío para que él comprara las herramientas para poder sustraer todo ese oro. Y vuelven a la carga, vuelven de nuevo. Empiezan a acabar. Empiezan con los taladros, hacen la mina y de momento encuentran la primera cantidad del mineral que cuando lo mandaron a fundir, se creía o se esperaba que fuera una de las betas de oro más grandes en la historia de Colorado, de ese estado, ¿verdad? Y pues fue impresionante, estaban contentos con dos o tres carretines más del mineral, saldaban todas sus deudas y se hacían ricos. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que después de un tiempo de cavar y cavar y cavar, ¿adivinen qué? Dejaron de hallar oro. No sabían dónde estaba el oro. Se acabó el oro. Era como llegar al final del arco iris y darte cuenta que el tesoro no estaba allí. Imagínense la frustración. Pero no había más nada que hacer. Su tío y Darby empiezan a vender las herramientas porque no podían hacer más nada. Entonces, lo curioso fue que un chatarrero de esas personas que compraban cosas viejas va allí y les compra las herramientas. Pero hizo algo diferente a lo que ellos hicieron. Contrató un ingeniero experto en minas de oro y buscó el asesoramiento de alguien que sabía más que ellos. Y adivinen qué fue lo que pasó. Muchas veces cuando la tierra se movía, cambiaba el lugar de donde continuaba la beta de oro. Simplemente había que cavar un poquito más para el lado. Cuando el ingeniero hizo los estudios, el tío de Darby, Darby se fueron. Pero el chatarrero volvió de nuevo a la excavación y encontró una de las betas de oro más grandes de la historia. Y sacaron millones de dólares en oro. Y se descubrió que estaba solamente a un metro de donde terminaron la excavación el señor Darby y su tío. Por un momento analiza, piensa que por un metro, tres pies de distancia, perdieron millones y millones y millones de dólares. Ponte en los zapatos de ellos. ¿Qué te hubieses hecho? Estuvieras contento, estuvieras frustrado. Perdí la oportunidad de mi vida. Y sí, realmente fue mucho dinero. Pero esto no fue lo más malo que le pasó en la vida al señor Darby. Miren esto. Luego de ese impacto, de esa experiencia por la cual él pasó. Él empieza a trabajar vendiendo seguros de vida. Pero él se prometió algo. Él dijo, yo más nunca vuelvo a rendirme. Ante un cliente que me diga, no. Que me diga que no es el momento. Y desarrolló una coraza, ¿verdad? Una fortaleza mental. Y se volvió uno de los pocos hombres en Estados Unidos que llegó a vender más de un millón de dólares al año en seguros de vida. Utilizó esa experiencia que le pasó, el haber perdido millones de dólares. Y ese aprendizaje lo incorporó en otra industria. Ahora, ¿ustedes saben qué le pasó a él? Se volvió millonario. Pudo saldarle a todas las personas que le prestaron el dinero para la herramienta. Solamente con aprender la lección de que nunca más en la vida se iba a volver a dar por vencido o rendirse antes de tiempo. Qué impresionante. Cualquier otra persona hubiese dicho, yo no sirvo para nada, yo no voy a hacer más nada en mi vida. Perdí millones de dólares en oro estando tan y tan cerca. O sea, yo estaba a metro de una beta de oro de millones de dólares y la perdió. Pero la realidad, yo creo que eso fue una experiencia que le tuvo que pasar a él para que él aprendiera más nunca volverse a rendir en la vida. Más nunca volver a comenzar algo y no terminarlo o dejarlo a mitad. Ahora, cuando tú estudias esta información, estos principios de éxito, te das cuenta que la mayoría de las personas que no tienen éxito en la vida es porque se rindieron antes de tiempo. A lo mejor le faltaba un poquitito para que se les diera. Y cuando estudias al contrario, esta persona se dedicó años a estudiar las personas más ricas de América, que construyeron América. Todas tenían algo en común y adivinen qué era. Todas alcanzaron el éxito luego de momentos de frustraciones a punto de rendirse. Cuando tú analizas las historias de muchas personas que llegaron a hacer historias y que tienen millones y millones de dólares, estuvieron a punto en un lapso de tiempo en caer en una frustración de yo creo que me voy a rendir. Inmediatamente de sobrevivir esa etapa, ¡pam! Se les dio. El éxito llegó. Les cambió la vida para siempre. Entonces, ¿por qué yo te hablo de esto el día de hoy? Yo no sé en qué momento, en qué etapa tú estés de la vida. A lo mejor se te está haciendo muy difícil. A lo mejor estás cayendo en alguna frustración de que yo no creo que esto sea para mí. Yo no sé si se me dé. Acuérdate la historia del señor Derby. Cómo él estuvo así de cerca y perdió millones de dólares, pero dijo, utilizó esa experiencia para más nunca en la vida rendirse. Cuando él estaba frente a un cliente, él dijo, yo no me voy de aquí hasta que este cliente no me compre un seguro de vida. Yo no me voy a rendir hasta que yo lo logre. Yo no voy a renunciar hasta que mi meta no se cumpla. Y eso es una mentalidad. Eso se vuelve un hábito. El no rendirte hasta que se te dé, te acostumbras a eso. Y es lo único que necesitas en la vida. Vuelvo y repito. La fe y la creencia de no darte por vencido hasta que lo logres es el único componente que maybe a lo mejor te está haciendo falta el día de hoy. Pero no me creas a mí. Analízate. Escudriña para atrás. ¿Cuántas veces has empezado algo y no lo has terminado? ¿Cuántas veces te has puesto metas? Ah, yo quiero hacer esto. Y lo terminas dejando a mitad. ¿Cuántas personas empezaron este año con resoluciones, con metas de año nuevo y ya ahora en agosto dejaron de hacerlo hace tres o cuatro meses atrás? Es un hábito. Abandonar antes de tiempo se vuelve un hábito. Pero, José, y si es un hábito, ¿cómo yo puedo solucionarlo? Dame una respuesta. Ayúdame a que no me vuelva a pasar. Fácil. Creando el nuevo hábito. Yo no me voy a rendir. Yo no voy a renunciar hasta que no se me dé. Porque probablemente estás cerca. Probablemente estás a un metro del oro. La imagen mental que utilizaba el señor Derby cada vez que iba a atender un cliente es yo no me vuelvo a rendir en la vida. Yo no me vuelvo a dar por vencido aunque la persona me diga que no o que la circunstancia o lo que sea. Porque ya yo me rendí una vez en mi vida y perdí millones de dólares. Entonces eso creó un impacto emocional en su mente que él dijo yo no vuelvo a rendirme en mi vida. Yo no vuelvo a darme por vencido. Y hizo historia. Probablemente hizo más dinero que lo que iba a encontrar en la mina de oro. Así que las cosas pasan por algo. Era necesario. Pero mi misión, mi propósito es contarte esta historia el día de hoy. Si algún día quieres saber la fuente o quieres saber un poquito más de dónde yo saqué esta historia. Me puedes escribir y puedo compartirla contigo. Pero acuérdate muy, muy, muy bien de esta historia. No te rindas porque a lo mejor estás a tres pies del oro. A un metro del oro. Puede ser que estés tan y tan cerca de que se te dé y lo logre. Y si te rinde nunca sabrás si lo ibas a lograr. Nunca sabrás si de verdad, de verdad estabas frente a millones de dólares. Pero ¿por qué no lo sabrás? Porque te rendiste antes de tiempo. Entonces los ganadores no se rinden. Y el que gana no tiene el hábito de rendirse. Es una actitud mental positiva el no rendirse ante la vida. Así que sigue dándole. Es simple. Es fácil. Lo que te estoy diciendo son principios de éxito. Gente utilizó estas herramientas para convertir y crear imperios. Así que tú también puedes crear tu propio imperio. Tú también puedes crear el éxito en tu vida. Simplemente si empiezas y no te rindes. ¿Está bien? Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden que ganar en la vida es una actitud. Y los ganadores entran a YouTube, se suscriben. Y comparten este contenido con alguien que a lo mejor le pueda funcionar. Que le pueda agregar valor en su vida. Así que nos vemos en la próxima. Se me cuida mi gente. ¡Yes, sir!